Ahora bien, hablando de cosas normales y anormales, por ejemplo, no es normal que un edificio, hablamos de la gobernación departamental de San Marcos, no es normal que a los dos años de construido se caiga por un terremoto. No es normal, por ejemplo, que yo compre láminas de determinado grosor y me la estén vendiendo cuatro veces más de lo que vale en el mercado. No es normal que yo me meta a adjudicar contratos de 1500 pilas cuando las pilas valen 200 en el mercado, pero yo las estoy comprando a 800. ¿Cómo esas anormalidades que uno ve, que uno dice, pero aquí, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo atacar eso? Porque por un lado, yo no veo que una fiscalía de la corrupción le esté marcando el paso a los funcionarios públicos, tampoco vemos una Contraloría de Cuentas que esté haciendo reparos tras reparos y las cosas estallan cuando salen en los medios de comunicación. ¿A quién acudimos entonces? Sí, es sumamente difícil porque nos encontramos como en ese círculo. El guatemalteco dice, ¿para qué denuncio si no hay instituciones capaces de combatir la corrupción? O sea, voy a denunciar, pongo en riesgo mi vida, pero creo que también ahí tenemos una responsabilidad al momento de elegir y de exigir. O sea, insisto en el tema de exigir, de tener instituciones fuertes. Por ejemplo, los medios de comunicación, como bien dices, juegan un rol sumamente importante, ¿no? A veces los escándalos tras los medios de comunicación exigimos entonces que las instituciones respondan a estas acciones concretas y seguir exigiendo, por ejemplo, un cambio en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Es muy importante, ya nos hemos dado cuenta durante estos años que la Contraloría General de Cuentas, tal y como está diseñada, no funciona. El órgano de control que está destinado desde la Constitución para controlar, valga la redundancia, no ha ejercido su papel de una manera adecuada. Debemos de pensar en otra forma de controlar, exigir el fortalecimiento de la Fiscalía contra la corrupción, que yo sí creo que ha dado algunos pasos, que ha tenido casos emblemáticos de alguna manera. Entonces, creo que seguir exigiendo que ya esto no sea como la muestra, sino que se convierta cada vez más en la práctica. Exigir de los diputados acciones del gobierno, todo, digamos, para que apunte a que todo, que cumplan con la ley y que lo ofrecido se cumpla. Ahora bien, vemos que por ejemplo se ha dado un paso, pequeño pero paso, la aprobación de esta ley es anticorrupción en esta recién concluida legislatura. Pero realmente, ¿existe en Guatemala, con esta ley ya aprobada, un andamiaje jurídico que realmente sea disuasivo o que alguien por lo menos la piense dos, tres, cuatro veces antes de tocar dinero que no le corresponde? Sí, es que yo creo que son dos acciones que deben de ir acompañadas pero que le corresponden a instituciones diferentes. Por un lado está la prevención de la corrupción y creo que Guatemala invierte muy poco en la prevención de la corrupción. Vemos lo que sucedió con la Secretaría de Control y Transparencia del Organismo Ejecutivo, declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque al organismo ejecutivo le toca la prevención de la corrupción y no la persecución. Y cuando eso ya se veía venir, creemos que estas acciones son como para combatir al enemigo, pero no realmente porque surgen de acciones de un plan de transparencia y de combate a la corrupción, de una política pública. Debemos de invertir en instituciones que prevengan la corrupción, imponer códigos de ética entre los funcionarios, el mismo sistema de servicio civil. Es que ahora ya es todos, hasta los funcionarios de más alto nivel, aceptan que contratan familiares, que contratan amigos. La Secretaría estaba ejerciendo un control casi que de verificación de los funcionarios que se contrataban. La Oficina Nacional de Servicio Civil sin tener ninguna función, o sea, pagando salarios sin que verdaderamente se estuviera reclutando. Entonces creo que ese es como un punto importante, zapatero a tu zapato. A quien le toque prevenir la corrupción debe de hacer su labor. La Fiscalía contra la corrupción le toca el combate a la corrupción. Y yo sí creo que con la reciente aprobación de la ley contra la corrupción, hay elementos importantes que van a permitir una mejor persecución penal. El tema de haber aumentado las penas para los delitos, es decir, esos casos que nos parecían que daban risa, pero al mismo tiempo daban pena y nos preocupaban que alguien lo podían sentenciar a dos años y encima eran conmutables. Ese tipo de acciones ya no puede pasar, porque con la aprobación de la ley los jueces ya no tienen esa discreción. Los delitos relacionados con funcionarios públicos no son conmutables. Entonces son elementos importantes, pero definitivamente hay que seguir fortaleciendo las instituciones. El delito de enriquecimiento ilícito sin un sistema de declaraciones juradas patrimoniales por parte de la Contrariedad General de Cuentas sirve de muy poco. O sea, o exigimos a la Contrariedad General de Cuentas que cambie su sistema de declaraciones juradas patrimoniales o el delito va a seguir sin tener ningún efecto aunque se encuentre en una ley. Entonces creo que todo es una cadena que debe de ir acompañada y siempre en el fortalecimiento institucional del Estado. Bueno, coméntenos acerca de las actividades que se están realizando en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Sí, bueno, la semana inició el día 3 con lo que ya muchos y muchas guatemaltecas conocen, con la instalación del rótulo en la gobernación de San Marcos, donde se declaró monumento a la corrupción. Es dos años después de haber sido construido, tras todo el desvío de fondos que ya se veía venir, que se conocía una ONG construyendo, ¿verdad? O sea, todo lo que conocemos ya los guatemaltecos se cae. Entonces, así lo quisimos simular como un ejemplo para que la ciudadanía despierte y diga, bueno, este es un monumento a la corrupción, pero hay muchos más, podríamos poner muchísimos más ejemplos. Se inició una serie de cines foro, estamos transmitiendo películas relacionadas con el tema de la corrupción, para que luego con invitados especiales podamos analizar un poco cuál es el fondo de la película, cómo se adapta a la realidad guatemalteca. Hoy vamos a transmitir un documental muy interesante que se llama Rápido y Furioso. Es un documental hecho por una cadena de televisión de Estados Unidos, donde refleja cómo una operación instalada por el gobierno de Estados Unidos permitió el paso libre de armas a México y al resto de Centroamérica. Y ahora estas armas han sido utilizadas en muchas de las masacres que han sido cometidas en nuestros países debido a la corrupción y a lo mal diseñado de un plan operativo de control de armas. Entonces, este es un documental muy interesante. El día de mañana vamos a transmitir una película que se llama El Candidato, que refleja cómo una persona con muy buenas intenciones tras entrar en este sistema político, con el financiamiento político, se va inmiscuyendo en un andamiaje repleto de corrupción que termina formando parte de ella. Es una película muy interesante que refleja plenamente el sistema electoral y que se adecua muy bien a la realidad nacional. Estos cines foros se están llevando a cabo en el Gran Hotel, Zona 1, es Novena Calle, 8-71 de la Zona 1. La entrada es gratuita. A partir de las 5 y media de la tarde pueden ingresar. Y estamos regalando algunos elementos como calendarios que están relacionados con el tema de corrupción para que la ciudadanía vaya involucrándose. Y finalizamos esta semana en el Día Internacional contra la Corrupción, que es el 9 de diciembre, en donde tenemos una carrera que se llama Afuera la Corrupción. Corramos a la corrupción de Guatemala, en la ciudad de Antigua Guatemala. Muchos se preguntan, que es la primera pregunta que nos hacen, ¿por qué Antigua Guatemala? Bueno, también es una forma de transmitir un mensaje a la comunidad antigüeña, decirle arriba Antigua Guatemala, está muy dañada por los actos de corrupción y es una forma también de transmitirles el apoyo a los ciudadanos de Antigua y que corramos a la corrupción de Guatemala y empecemos a recuperar el Estado. Las inscripciones para la carrera ya están abiertas, es gratuita. Lo único que estamos pidiendo es que puedan llevar algunos víveres para los magnificados por el terremoto. Se pueden inscribir al número 1-800-1-811-011. Es un poco largo, así que lo repito, es 1-800-1-811-011. El kit del corredor, la playera, el número, se estarán entregando el día sábado. Acá, donde también se pueden inscribir, acá en Guatemala, en las instalaciones del Gran Hotel, Novena Calle 8-71 de la Zona 1 y en Antigua, en el Centro Cultural de Antigua, a la par de la Catedral, donde pueden llegarse a inscribir y recoger su kit de corredor y llevar los víveres que deseen para los magnificados por el terremoto. Bueno, gracias a David Gaitán, de Acción Ciudadana, por haber estado con nosotros y haber compartido todo este tema en el contexto de la Semana contra la Corrupción. Vamos a una pausa. Así es, Mario. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más información.